Amado Dios, en este momento de recogimiento y reflexión, nos acercamos a Ti con corazones agradecidos, dispuestos a rendir homenaje y a elevar nuestras voces en oración. Te alabamos, Señor, por Tu infinita bondad y misericordia que nos envuelven cada día, recordándonos que estamos bajo Tu protección divina. Como se nos dice en el Salmo 91, nos refugiamos en Ti, el Altísimo, porque sabemos que bajo Tus alas hallamos seguridad y paz. Te damos gracias por ser nuestro refugio y fortaleza, por cuidar de nosotros en cada paso que damos, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Te agradecemos, Padre Santo, por la forma en que nos rodeas con Tu amor y Tu luz, disipando las sombras del temor y la ansiedad que a veces nos acechan. En cada amanecer, Tu fidelidad se renueva, y con cada respiración, reconocemos Tu presencia que nos envuelve y nos sostiene. Gracias por las bendiciones que a menudo pasamos por alto, por la oportunidad de disfrutar de la vida, de la familia y de la comunidad que nos rodea. Hoy, te pedimos que sigas protegiendo a nuestras familias como lo has hecho hasta ahora. Que cada miembro de nuestro hogar sienta Tu abrazo cálido y Tu guía constante. Sabemos que en Tu palabra encontramos consuelo y promesas de protección, y por ello, con fe, clamamos por cada uno de nuestros seres queridos. Que Tu mano poderosa los cubra y los defienda de todo mal y adversidad. Que, en medio de las tormentas, podamos recordar que, como dice el Salmo 23, Tu eres nuestro pastor, y nada nos faltará. Te suplicamos, oh Dios, que fortalezcas nuestra fe familiar. Que en cada conversación, en cada decisión que tomemos, busquemos Tu guía y anhelemos crecer en unidad y amor. Que seamos un reflejo de Tu amor divino, apoyándonos mutuamente y enfrentando juntos los desafíos que la vida nos presente. Permítenos ser un faro de esperanza y fe, construyendo una base sólida en Ti, donde cada miembro de nuestra familia se sienta amado, valorado y protegido. En este momento, también te pedimos que nos liberes de los temores que nos atormentan. Que podamos entregar cada preocupación en Tus manos, confiando en que Tu amor perfecto echa fuera el temor. Cada ansiedad, cada duda, las ponemos a Tus pies, creyendo que en Ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nuestros corazones se eleven hacia Ti en plena confianza, sabiendo que no estamos solos, que Tú estás con nosotros en cada paso del camino. Dame sabiduría, Señor, en cada decisión que afecte a nuestra familia. Que nuestras elecciones estén alineadas con Tu voluntad y que busquemos siempre Tu dirección. Permítenos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, guiándonos por Tu luz en momentos de incertidumbre. Que nuestras acciones sean un reflejo de Tu amor y que, al actuar, siempre busquemos el bienestar de aquellos a quienes amamos. Finalmente, te pedimos, oh Dios, que nos protejas espiritualmente. Cúbrenos con Tu armadura y defiéndenos de las influencias negativas y de las adversidades que buscan apartarnos de Ti. Que cada miembro de nuestra familia esté sellado por la sangre de Cristo, resguardado de todo ataque del enemigo. Fortalece nuestro espíritu, ayúdanos a estar alerta y siempre listos ante cualquier desafío que se presente. Te agradecemos por escuchar nuestras oraciones y por Tu constante presencia en nuestras vidas. Que nuestro corazón se mantenga en gratitud y adoración, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Ti. Amén. Señor Dios, en este momento elevamos nuestras voces a Ti, agradecidos por la protección divina que nos rodea en cada paso de nuestra vida. Te damos gracias porque, como nos enseña el Salmo 91, estamos bajo Tu amparo y refugio. Nos sentimos seguros en Tu presencia, sabiendo que a pesar de las adversidades y desafíos que enfrentamos, Tu mano poderosa nos sostiene y nos cuida. Te alabamos por cada día que nos regalas, por cada instante en que sentimos Tu amor y Tu paz en medio de la tormenta. Te pedimos, oh Dios, que fortalezcas la fe de nuestra familia. Que cada uno de nosotros crezca en nuestra relación contigo, que nos unamos en amor y confianza, enfrentando juntos los altibajos de la vida. Que podamos ser un testimonio de Tu bondad y fidelidad, y que en cada decisión que tomemos, Tu guía sea nuestra luz. Que nuestros corazones estén alineados, y que en la unidad encontremos la fuerza que sólo Tú puedes proporcionar. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas con salud y bienestar. Queremos clamar por cada miembro de nuestra familia, pidiendo que seas nuestro buen pastor, como dice el Salmo 23, guiándonos y cuidando de nuestra salud física y emocional. Que podamos experimentar Tu restauración y sanidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Que cada enfermedad sea llevada a Tus pies y que podamos confiar en Tu poder sanador. También queremos poner ante Ti nuestros temores y ansiedades. Señor, sabemos que a veces el miedo puede abrumarnos, pero Tú nos has prometido que en Ti encontramos paz. Te pedimos que nos ayudes a entregar cada preocupación, que podamos experimentar la libertad que sólo Tu amor perfecto puede darnos. En cada dificultad, que podamos recordar que Tú estás con nosotros, disipando toda sombra de temor. Te pedimos, amado Dios, sabiduría en nuestras decisiones familiares. Que busquemos Tu guía en cada paso que demos, que cada elección esté alineada con Tu voluntad. En los momentos de duda, que recordemos que Tú nos das discernimiento y entendimiento. Que podamos actuar con amor y en armonía, siempre buscando lo mejor para nuestra familia y confiando en que Tú estás al control. Finalmente, clamamos por la protección espiritual de cada uno de los miembros de nuestra familia. Señor, cúbrenos con Tu sangre preciosa, defiéndenos de cualquier influencia negativa y de las adversidades espirituales. Que podamos vestirnos con la armadura de Dios, como nos enseña Tu palabra. Que cada uno esté protegido y fortalecido en la fe, resistiendo cualquier ataque del enemigo. Confiamos en Tu poder y en Tu amor, y te agradecemos por escuchar nuestras súplicas. Amén. Oh Dios Altísimo, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud, reconociendo tu protección divina que nos abraza cada día. Agradezco por cada amanecer que nos regalas, por cada respiro que nos permite experimentar la vida en Tu presencia. Como el Salmo 91 nos recuerda, estamos bajo Tu amparo, y en Ti encontramos refugio en medio de las tormentas. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades que puedan surgir, Tu mano poderosa nos sostiene y nos guía. Que cada uno de nosotros pueda sentir Tu cercanía y la calma que sólo Tú puedes ofrecer. Te pido, oh Señor, que fortalezas la fe dentro de nuestra familia. Que cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande, crezca en su relación contigo. Que juntos nos unamos en oración y en amor, enfrentando los desafíos que se presenten con una confianza renovada en Ti. Que podamos ser un ejemplo de Tu luz en este mundo, y que nuestra unidad sea un testimonio de Tu amor y Tu gracia. Que, así como el salmista nos enseña, podamos proclamar con valentía que, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y que no temeremos a nada. Con humildad, levanto mi voz en petición por la salud y el bienestar de nuestra familia. Señor, Tú eres nuestro buen pastor, como se menciona en el Salmo 23, guiándonos hacia aguas tranquilas y renovando nuestras fuerzas. Te ruego que nos protejas físicamente y emocionalmente, que cada uno de nosotros esté rodeado de Tu amor sanador. Que podamos disfrutar de la vida en plenitud, con corazones agradecidos y cuerpos saludables. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros hogares y nuestras vidas. Te entrego, Señor, nuestras ansiedades y temores. En momentos de incertidumbre, recordamos que, en Ti, encontramos paz. Como dicen los salmos, en Ti confío. Ayúdanos a dejar de lado las preocupaciones que nos abaten y que, en lugar de eso, busquemos refugio en Tu abrazo. Que cada miedo se disuelva ante Tu amor perfecto y que podamos descansar en la certeza de que Tú estás con nosotros en cada paso que damos. Danos, oh Señor, sabiduría en las decisiones familiares. Queremos actuar conforme a Tu voluntad y buscar siempre Tu guía en cada paso que tomamos. Que cada elección que hagamos esté impregnada de discernimiento y amor. Como nos enseñas en los salmos, que podamos ser guiados por Tu mano sabia, tomando decisiones que glorifiquen Tu nombre y fortalezcan los lazos que nos unen. Finalmente, clamo por la protección espiritual de nuestra familia. Que cada uno de nosotros esté cubierto por la sangre de Cristo, y que estemos armados con la armadura de Dios. Te pido, Señor, que nos protejas de cualquier influencia negativa y que, en los momentos de prueba, podamos encontrar refugio en Ti. Que nuestra fe se mantenga firme, y que, como dice el Salmo, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones y que cada día seamos más conscientes de Tu presencia en nuestras vidas. Amén. Señor Dios, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud por la protección divina que nos brindas cada día. Te agradezco porque, como nos enseña el Salmo 91, estamos bajo Tu amparo, y en Tus brazos encontramos refugio. A pesar de las dificultades que enfrentamos, Dios, sé que Tu presencia nos rodea y nos cuida. Gracias por ser nuestro escudo y fortaleza, por darnos la seguridad de que no estamos solos en este camino. Te ruego que continúes cubriéndonos con Tu sombra y que nos mantengas a salvo de todo mal. Te pido, Señor, que fortalezcas la fe dentro de nuestra familia. Que cada uno de nosotros crezca en nuestra relación contigo, que aprendamos a confiar en Ti en cada situación que se presente. Que podamos unificar nuestros corazones en la oración y en la adoración, recordando siempre que, juntos, somos más fuertes en Tu amor. Que cada desafío que enfrentemos nos acerque más a Ti y a los unos a los otros, haciendo de nuestro hogar un lugar de fe y amor inquebrantable. Te imploro por la salud y el bienestar de cada miembro de nuestra familia. Que, así como el Salmo 23 nos asegura que Tú eres nuestro buen Pastor, podamos experimentar Tu guía y cuidado en cada aspecto de nuestra vida. Que Tu mano poderosa nos proteja de enfermedades y dolencias, y que cada día nos regale la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Que podamos vivir con alegría y plenitud, disfrutando de las bendiciones que nos ofreces. En este momento, vengo ante Ti para pedir liberación de todos los temores y ansiedades que nos afectan. Permítenos recordar que en Ti encontramos paz, y que Tu amor perfecto disipa todo temor. Ayúdanos a entregar nuestras preocupaciones a Ti, confiando en que Tú tienes el control de cada situación. Que nuestros corazones encuentren descanso en Tu promesa de que no debemos temer, porque Tú estás con nosotros en cada paso del camino. Te pido, Dios sabio, que nos guíes en las decisiones que afectan a nuestra familia. Que busquemos Tu dirección en todo lo que hacemos. Que cada decisión esté alineada con Tu voluntad y que actuemos con discernimiento y amor. Que podamos ser un reflejo de Tu sabiduría en nuestras elecciones, construyendo un hogar donde Tu presencia sea siempre palpable y Tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Por último, clamo por la protección espiritual de nuestra familia. Que cada uno de nosotros esté cubierto por la sangre de Cristo y protegido de toda influencia negativa. Que podamos vestirnos con la armadura de Dios, como se menciona en las Escrituras y estar firmes ante los ataques del enemigo. Que nunca perdamos de vista la importancia de estar en constante oración y vigilantes en nuestra fe, confiando en que Tú nos sostienes en cada batalla espiritual. Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas y por ser un Dios tan fiel y amoroso. Oh Señor, en este momento nos acercamos a Ti, reconociendo la importancia de buscar Tu sabiduría en cada decisión que tomamos como familia. Te pedimos, con corazones abiertos, que nos guíes en cada paso que damos, en cada elección que enfrentamos. Que Tu luz ilumine nuestro camino y que Tu voz sea la que escuchemos por encima de todos los ruidos del mundo. Como dice Tu palabra en Salmos 119, 105, Lámpara es a mis pies Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Permítenos, oh Dios, que cada decisión que tomemos esté alineada con Tu voluntad perfecta. Que nuestras elecciones sean reflejo de Tu amor y de Tu sabiduría infinita. Ayúdanos a discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor, entre lo que parece correcto y lo que realmente es Tu propósito para nosotros. Te pedimos que, en los momentos de duda, podamos encontrar consuelo y claridad en Tu presencia. Que cada miembro de nuestra familia busque en Ti la guía que necesita, y que juntos podamos enfrentar los desafíos de la vida con fe y unidad. Que nuestras conversaciones estén llenas de amor y respeto, y que cada decisión se tome en un ambiente de comprensión y apoyo mutuo. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Que podamos siempre recordar que cada paso que damos es una oportunidad para glorificarte. Inspira en nosotros el deseo de orar juntos, de buscar Tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Que nuestras decisiones no sólo beneficien a nuestra familia, sino que también sean un testimonio de Tu bondad y fidelidad hacia aquellos que nos rodean. Queremos que nuestras elecciones sean guiadas por el deseo de servirte y de cumplir con el propósito que nos has asignado. Que al buscar Tu sabiduría, podamos encontrar paz en nuestras decisiones, sabiendo que Tú estás con nosotros en cada proceso. Que nuestra confianza en Ti crezca y que podamos ser un ejemplo de fe para aquellos que nos observan. Oh Dios, fortalece nuestra unión familiar mientras buscamos discernimiento en cada paso. Que cada decisión que tomemos sea una expresión de nuestro amor por Ti y por cada uno de los miembros de esta familia. Que en todo lo que hacemos, podamos glorificarte y honrarte, recordando que en Ti encontramos la verdadera sabiduría. Amén. Oh Señor, en este momento nos acercamos a Ti con corazones humildes y llenos de fe, buscando Tu protección espiritual sobre nuestra familia. Reconocemos que vivimos en un mundo lleno de desafíos y adversidades, y por ello, clamamos a Ti en busca de refugio y fortaleza. Como dice Tu palabra en Efesios 6.11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te pedimos, oh Dios, que nos cubras con Tu armadura poderosa, protegiéndonos de las influencias negativas que puedan intentar penetrar en nuestro hogar. Te rogamos que cada miembro de nuestra familia sea guardado por Tu mano poderosa. Que seamos conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos y que, guiados por Tu luz, podamos resistir las tentaciones y ataques del enemigo. En el Salmo 91, encontramos consuelo en Tu promesa de que, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te agradecemos, Señor, por esa sombra protectora que nos rodea, por la certeza de que estamos bajo Tu vigilancia constante. Libéranos de cualquier miedo que pueda acechar nuestras almas y de cualquier ansiedad que intente perturbar nuestra paz. Que podamos recordar siempre que en Ti encontramos refugio y fortaleza, y que nuestra confianza se fundamenta en Tu amor incondicional. Que cada día, al despertar, podamos sentir Tu presencia y Tu protección, seguros de que somos Tuyos. Te pedimos que, en momentos de debilidad, Tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos recuerde que somos más que vencedores por medio de Cristo. Que la sangre preciosa de Jesús nos cubra y nos defienda de todo mal, y que seamos un testimonio de Tu gracia y poder en este mundo. Que cada pensamiento, palabra y acción de nuestra familia esté alineada con Tu voluntad, y que siempre busquemos honrarte en todo lo que hacemos. Señor, te agradecemos por escuchar nuestras súplicas, y confiamos en que Tu protección espiritual nos acompañará siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos con fe y gratitud. Oh Dios Altísimo, en este momento de recogimiento y gratitud, nos acercamos a Ti con corazones abiertos y humildes. Te agradecemos por Tu amor incondicional y por la protección divina que nos has brindado a lo largo de nuestras vidas. En el Salmo 91, encontramos refugio y fortaleza, y hoy queremos recordar y celebrar esa promesa de seguridad que sólo Tú puedes ofrecer. Señor, en medio de las tormentas y las dificultades que hemos enfrentado, hemos sentido Tu mano protectora guiándonos y resguardándonos. Te damos gracias por cada vez que nos has librado de peligros, ya sea visibles o invisibles, y por cada momento en que hemos sentido Tu presencia envolvente. Nos unimos en este acto de gratitud, reconociendo que, a pesar de los desafíos, siempre hemos estado bajo Tu abrigo. Te pedimos que continúes siendo nuestro refugio, nuestra torre fuerte, y que en momentos de angustia, podamos recordar Tu fidelidad. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a confiar en Tu plan y a mantenernos unidos como familia, sabiendo que juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. Que cada miembro de nuestra familia sienta Tu amor y protección a cada instante, y que siempre estemos dispuestos a ser un apoyo los unos para los otros. En esta oración, elevamos nuestras voces para agradecerte por la unidad familiar. Te rogamos que nos mantengas en armonía, cultivando el amor y el respeto entre nosotros. Que podamos ser un reflejo de Tu amor en nuestras interacciones diarias, y que cada palabra y acción que compartamos sea un testimonio de la paz que sólo Tú puedes dar. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos has otorgado, por los momentos de alegría que hemos vivido juntos y por la oportunidad de compartir nuestras vidas. Cada rayo de luz en nuestro hogar es un recordatorio de Tu generosidad y bondad. Ayúdanos a nunca perder de vista lo valioso que es cada instante que pasamos juntos, y que siempre tengamos un corazón agradecido. Y mientras oramos por nuestra salud y bienestar, recordamos que en Ti encontramos la fortaleza para superar cualquier enfermedad y desafío. Te pedimos que nos protejas de todo mal y que cada uno de nosotros esté cubierto por Tu manto sagrado. Por último, Dios, te pedimos que asegures el futuro de nuestra familia. Que cada paso que demos esté guiado por Tu sabiduría y que siempre busquemos Tu voluntad en nuestras decisiones. Queremos vivir en la seguridad de Tu promesa, confiando en que Tú nos llevarás hacia un futuro lleno de esperanza y paz. Amén. Te agradecemos, Señor, por ser nuestro refugio y fortaleza, por la protección divina que nos has brindado en cada momento de dificultad. Alzamos nuestras voces en gratitud, recordando las palabras del Salmo 91, donde encontramos consuelo y esperanza. En cada angustia que hemos enfrentado, Tú has estado a nuestro lado, cuidándonos y guiándonos. Te damos gracias por las veces en que nos has librado de peligros visibles e invisibles, y por el abrazo de Tu amor que nos envuelve. Que nuestra fe se fortalezca al reconocer Tu mano poderosa en nuestras vidas, y que esta gratitud nos una más como familia, compartiendo cada bendición que nos has otorgado. Te pedimos, Señor, que mantengas la unidad en nuestro hogar. Que el amor y la armonía reinen entre nosotros, recordando las enseñanzas de los Salmos que nos hablan sobre la bendición de vivir en unidad. Que cada miembro de nuestra familia se sienta valorado y amado, y que podamos apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Que nuestras diferencias se conviertan en oportunidades para crecer juntos, y que la paz que sólo Tú puedes brindar llene nuestro hogar, haciéndolo un lugar sagrado donde Tu presencia sea siempre bienvenida. Confiamos en Tu promesa de salud y bienestar, y en este momento, clamamos por cada miembro de nuestra familia. Que Tu mano sanadora esté sobre nosotros, protegiéndonos de enfermedades y peligros. Recordamos, Señor, que en Ti encontramos refugio, y por eso, te pedimos que nos libres de todo mal. Que cada día seamos testigos de Tu bondad y misericordia, y que podamos vivir en la plenitud de Tu amor, sintiendo Tu protección en cada rincón de nuestras vidas. Fortalece nuestra fe y confianza en Ti, oh Dios. Aumenta nuestra creencia en Tu providencia y en Tu plan divino, incluso en los momentos de incertidumbre. Los salmos nos enseñan a esperar en Ti, y en esta espera, encontramos paz. Que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestra entrega, y que en cada desafío, podamos recordar que Tú estás con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Que nuestra familia se convierta en un ejemplo de confianza y esperanza, y que, al caminar juntos en fe, podamos inspirar a otros a buscar Tu rostro. Te damos gracias, Señor, por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nosotros. Cada sonrisa, cada momento de felicidad, cada oportunidad que hemos tenido de compartir y crecer juntos, son regalos de Tu mano generosa. Que nunca perdamos de vista lo que hemos recibido, y que la gratitud sea el hilo que une nuestros corazones. Que podamos celebrar juntos cada pequeño y gran logro, reconociendo que todo proviene de Ti, y que en nuestra humildad podamos ser instrumentos de Tu amor en el mundo. Finalmente, clamamos por la seguridad y el futuro de nuestra familia. Que cada uno de nosotros se sienta cubierto por Tu protección, tanto física como emocional y espiritual. Confiamos en el Salmo 91, que nos recuerda que Tú nos guardas bajo Tus alas, y que en Ti encontramos la esperanza y la paz. Que nuestros caminos estén siempre guiados por Tu luz, y que cada decisión que tomemos esté alineada con Tu voluntad. Asegura, Señor, un futuro lleno de promesas, donde podamos vivir en la plenitud de Tu amor y en la certeza de que siempre estarás con nosotros. Oh Señor, en este momento elevamos nuestras voces y corazones a Ti, agradecidos por la protección divina que nos brindas. Miramos al Salmo 91 y encontramos consuelo en su promesa de que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, un socorro siempre presente en tiempos de angustia. Gracias, oh Dios, por cada vez que has estado a nuestro lado, por cada momento en que sentimos Tu mano sosteniéndonos en medio de las tormentas. Reconocemos las dificultades que hemos enfrentado, pero también celebramos la certeza de que Tú nos has guardado y protegido. Te damos gracias por las bendiciones de cada día, por la paz que encontramos en Tu presencia y por la seguridad que nos ofreces. Con humildad, te pedimos que fortalezcas la unidad en nuestra familia. Que el amor y la armonía reinen entre nosotros, recordando siempre que en Tu palabra encontramos la bendición de vivir juntos en paz. Que cada miembro de nuestra familia sienta la importancia de estar unidos, apoyándose mutuamente y cultivando un ambiente donde la comprensión y el respeto prevalezcan. Que podamos ser un reflejo de Tu amor en nuestras interacciones diarias, creando lazos indestructibles que nos acerquen más a Ti y entre nosotros. Te pedimos, Señor, por la salud y el bienestar de cada uno de nuestros seres queridos. En este momento, clamamos a Ti para que nos libres de enfermedades y peligros, tal como prometes en el Salmo 91. Que Tu protección divina nos cubra, guardando a nuestros hijos, parejas, padres y abuelos. Que cada día estemos rodeados de Tu amor sanador, y que siempre estemos atentos a cuidar de nuestra salud física, emocional y espiritual. Fortalece nuestros cuerpos y mentes, y ayúdanos a buscar el bienestar en todo lo que hacemos. Oh Dios, en medio de las incertidumbres de la vida, te pedimos que aumentes nuestra fe y confianza en Ti. Sabemos que los Salmos nos enseñan a descansar en Tu providencia y a confiar en Tus planes, incluso cuando no entendemos el camino que tenemos delante. Te rogamos que nos des la sabiduría para reconocer Tu mano en cada situación y que nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe, apoyándonos unos a otros en nuestra búsqueda de Ti. Que cada duda sea transformada en certeza, y que cada temor sea sustituido por la paz que sólo Tú puedes proporcionar. Hoy queremos expresarte nuestra gratitud por las bendiciones recibidas. Reconocemos, oh Señor, que cada momento de felicidad, cada sonrisa compartida, cada logro y cada oportunidad son regalos de Tu mano generosa. Te damos gracias por las memorias que hemos creado juntos y por el amor que nos une. Que nunca perdamos de vista la importancia de ser agradecidos y de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Ti. Ayúdanos a vivir en una actitud de humildad y gratitud, compartiendo nuestras bendiciones con aquellos que nos rodean. Finalmente, te pedimos por la seguridad y el futuro de nuestra familia. Que Tu protección nos cubra, guiándonos en el camino correcto y asegurando que cada paso que demos esté alineado con Tu voluntad. Que podamos enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que Tú estás con nosotros en cada decisión y en cada desafío. Que cada miembro de nuestra familia se sienta seguro, amado y protegido bajo Tu abrigo, y que juntos podamos construir un futuro lleno de paz, amor y alegría en Tu nombre. Amén. Señor Dios, en este momento elevamos nuestras voces y corazones en una profunda reflexión sobre el fortalecimiento de nuestra fe y confianza en Ti. Agradecemos por el regalo de la vida y por cada día que nos permites experimentar Tu amor y Tu gracia. A través de los salmos, encontramos consuelo y aliento, recordándonos que en Ti encontramos nuestra fortaleza y refugio. Te pedimos que, en medio de las tormentas de la vida, aumentes nuestra fe y nos ayudes a confiar en Tu plan divino, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Señor, sabemos que la vida está llena de altibajos, y es en esos momentos de dificultad donde más necesitamos aferrarnos a Ti. Ayúdanos a recordar las promesas de protección que nos has dado. Que cada miembro de nuestra familia sienta Tu presencia poderosa a su alrededor, brindándoles paz y seguridad. Que aprendamos a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Ti, recordando que Tú eres nuestro refugio eterno. En esta búsqueda de fe, te pedimos que nos enseñes a mirar más allá de nuestras preocupaciones y a enfocarnos en Tus maravillas. Que podamos ser un ejemplo de fe para los demás, especialmente para nuestros seres queridos. Que la unidad familiar se convierta en un testimonio de Tu amor y bondad, y que juntos podamos crecer en espiritualidad, apoyándonos unos a otros en cada paso del camino. Te pedimos que nos des la sabiduría para discernir Tu voluntad en nuestras vidas y la valentía para seguirla. Que, en cada decisión que tomemos, podamos buscar Tu guía y confiar en que todo lo que haces es por nuestro bien. Permítenos ser un pilar de fe en nuestra familia, compartiendo Tus enseñanzas y recordando la importancia de la oración en nuestras vidas cotidianas. Que, en los momentos de duda, podamos recordar las palabras de los salmos y encontrar en ellas la certeza de Tu amor incondicional. Que podamos decir con confianza que Tú eres nuestro refugio, un lugar seguro donde podemos descansar y recuperar fuerzas. Te rogamos que nos sostengas en Tus brazos, dándonos paz en medio de la tempestad y llenando nuestros corazones de esperanza. Al enfrentar los desafíos de la vida, que cada miembro de nuestra familia sepa que puede acudir a Ti en busca de ayuda. Que nunca se sientan solos, porque sabemos que Tu presencia siempre está con nosotros. Fortalece nuestros corazones y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, recordando que, aunque el camino sea incierto, Tú siempre estás a nuestro lado, guiándonos con amor y sabiduría. Queremos ser agradecidos por las bendiciones que hemos recibido, por cada momento de alegría y cada lección aprendida. Que nuestra gratitud sea un reflejo de nuestro amor por Ti y por los demás. Que en cada oración, en cada agradecimiento, reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Tu mano generosa. Que esta actitud de gratitud nos impulse a vivir con humildad y a compartir Tus bendiciones con aquellos que nos rodean. Finalmente, te pedimos que continúes protegiendo a nuestra familia. Que cada uno de nosotros esté bajo Tu resguardo, tanto física como emocional y espiritualmente. Que podamos caminar con fe hacia el futuro, sabiendo que Tú eres nuestro guía y protector. Ilumina nuestro camino y ayúdanos a enfrentar cada día con la certeza de que estamos en Tus manos. Amén. Oh Señor, en este momento de reflexión, nos acercamos a Ti con corazones llenos de gratitud por la inigualable protección divina que nos ofreces. Te agradecemos por ser nuestro refugio y fortaleza, como lo expresa el Salmo 91, donde encontramos consuelo y seguridad en Tu presencia. Reconocemos que en los momentos de dificultad, Tú has sido nuestro amparo, guiándonos con Tu luz y resguardándonos de todo peligro. Por cada día que hemos estado bajo Tu cuidado, elevamos nuestras voces en agradecimiento, fortaleciendo nuestra fe y uniendo más a nuestra familia en la confianza de Tu amor incondicional. Te pedimos, oh Dios, que fortalezcas la unidad en nuestro hogar. Que cada miembro de nuestra familia pueda sentir el abrazo de Tu amor y la calidez de la armonía. Que recordemos siempre que en Tu palabra se nos enseña que es una bendición vivir en unidad, trabajando juntos en el amor y el respeto mutuo. Que nuestras diferencias se conviertan en oportunidades para crecer y aprender unos de otros, y que siempre busquemos la paz en nuestras interacciones. Que Tu presencia sea la base de nuestras relaciones, llenando nuestro hogar de alegría y entendimiento. Con corazones humildes, elevamos nuestras súplicas por la salud y el bienestar de cada uno de nuestros seres queridos. En el fragor de la vida cotidiana, te pedimos que nos protejas de enfermedades y peligros. Así como el Salmo 91 nos recuerda que Tú nos libras de la peste y del azote, confiamos en que Tu mano poderosa nos rodea y nos sostiene en cada paso que damos. Que cada día nos ofrezcas la fortaleza y el vigor necesarios para enfrentar los desafíos, y que nunca falte la salud en nuestro hogar. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe y confianza en Ti. En momentos de incertidumbre, donde las dudas pueden asaltarnos, que podamos encontrar alivio en la certeza de Tu providencia. Te pedimos que aumentes nuestra fe, ayudándonos a ver más allá de las circunstancias y a confiar en Tu plan perfecto. Que cada prueba se convierta en una oportunidad para acercarnos más a Ti y a los unos a los otros, cultivando un espíritu de esperanza que nos guíe en todo momento. Hoy, nos detenemos para reflexionar sobre las innumerables bendiciones que has derramado sobre nuestra familia. Desde los momentos de alegría cotidiana hasta las grandes alegrías que nos has concedido, reconocemos que todo proviene de Tu mano generosa. Te agradecemos por cada rayo de sol que ilumina nuestros días, por las risas compartidas y por el amor que nos une. Que nunca perdamos de vista la importancia de vivir en gratitud, recordando cada día Tus bondades y Tu fidelidad en nuestras vidas. Finalmente, te presentamos nuestras peticiones por la seguridad y el futuro de nuestra familia. Que cada uno de nosotros esté protegido por Tu manto divino, tanto física como emocional y espiritualmente. Confiamos en que, bajo Tu ala, encontraremos refugio y fortaleza. Guíanos por el camino correcto, asegurando un futuro lleno de esperanza, paz y amor. Señor. Que nuestras vidas reflejen Tu luz en el mundo, siendo testigos de Tu gloria y Tu amor incondicional. Oh Señor Dios, en este momento me presento ante Ti, con un corazón lleno de gratitud y reverencia, recordando Tu promesa de protección divina. Te agradezco por ser nuestro refugio y fortaleza, como nos enseña el Salmo 91. Gracias por las veces en que has estado a nuestro lado en momentos de dificultad y angustia, protegiéndonos de todo mal y peligro. Al elevar nuestras voces en agradecimiento, fortalecemos nuestra fe y nos unimos más como familia, reconociendo que en Ti encontramos la verdadera seguridad. Te pido, oh Dios, que mantengas la unidad en nuestra familia. Que el amor y la armonía reinen entre nosotros, como se menciona en los Salmos, donde se nos recuerda que es hermoso y agradable habitar en unidad. Que cada miembro de nuestra familia sienta la calidez de Tu amor y el deseo de vivir en paz, apoyándonos mutuamente, construyendo lazos indestructibles que nos acerquen a Ti y entre nosotros. En este momento, clamo por la salud y el bienestar de cada uno de los miembros de nuestra familia. Te imploro que nos libres de enfermedades y peligros, como lo prometes en el Salmo 91. Que Tu protección divina nos rodee cada día, guiándonos en nuestros caminos y brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad que se presente. Confío en que Tú eres nuestro sanador y protector, y en Ti depositamos nuestra esperanza. Señor, también deseo reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestra fe y confianza en Ti. En tiempos de incertidumbre, ayúdanos a recordar que Tus planes son perfectos y que siempre estás con nosotros. Que Tu palabra, presente en los Salmos, sea un faro de luz en nuestras vidas, guiándonos hacia el cumplimiento de Tu voluntad. Aumenta nuestra fe, para que podamos enfrentar los desafíos con valentía y con la certeza de que Tú estás a nuestro lado. En este acto de oración, no puedo dejar de agradecerte por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nuestra familia. Gracias por los momentos de felicidad y bienestar que hemos experimentado, por cada rayo de luz que has enviado a nuestros corazones. Reconocemos que todo proviene de Tu mano generosa y que cada día es una oportunidad para alabarte y reconocer Tu bondad en nuestras vidas. Que esta actitud de gratitud nos mantenga humildes y conectados contigo. Finalmente, elevo mis peticiones por la seguridad y el futuro de nuestra familia. Invoco el Salmo 91, pidiendo que Tu cobertura y protección sean siempre sobre cada uno de nosotros. Que nos guíes por el camino correcto, asegurando un futuro lleno de esperanza y paz. Que, a través de Tu gracia, podamos enfrentar cualquier obstáculo con confianza, sabiendo que Tú eres nuestro Dios y que siempre estás cuidando de nosotros. Te agradezco, oh Señor, por escuchar nuestras oraciones y por Tu amor incondicional. Que nuestras vidas sean un testimonio de Tu fidelidad y que siempre busquemos Tu rostro en todo lo que hacemos. Oh Señor Dios, en este momento de recogimiento y reflexión, nos acercamos a Ti con corazones agradecidos. Te alabamos y glorificamos Tu nombre, pues en Ti encontramos nuestro refugio y fortaleza, tal como lo nos enseña el Salmo 91. Gracias, oh Padre, por Tu constante y amorosa protección que nos rodea cada día. Sabemos que en los momentos de incertidumbre y temor, Tú eres nuestro amparo, la sombra en la que encontramos descanso. Te damos gracias, Señor, por cada instante en el que hemos sentido Tu mano poderosa guiándonos y resguardándonos. En las noches oscuras, cuando la angustia amenazaba con abrumarnos, Tu luz ha brillado como un faro, recordándonos que nunca estamos solos. Hoy, con humildad y gratitud, queremos reconocer todas esas ocasiones en que Tu gracia nos ha sostenido y nos ha brindado la seguridad de Tu amor. Te pedimos, oh Dios, que continúes siendo nuestro refugio, no sólo en nuestras vidas individuales, sino también en la vida de nuestras familias. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, habite en nuestros hogares. Permite que la unidad y el amor prevalezcan entre nosotros, que cada miembro de la familia sienta el calor de Tu abrazo y la comprensión en cada palabra y acción. Como se menciona en los Salmos, que podamos vivir en armonía, siendo un testimonio de Tu amor en el mundo. En tiempos de dificultad, cuando las pruebas parecen insuperables, acude a nosotros, Señor, con Tu fortaleza. Te pedimos que nos des la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos, que podamos recordar que en Ti hallamos consuelo y esperanza. Al igual que el salmista, que podamos elevar nuestra voz en clamor, sabiendo que Tú escuchas y respondes. Que cada miembro de nuestra familia sienta Tu presencia en los momentos difíciles, y que juntos podamos levantarnos en fe y confianza. Con corazones llenos de gratitud, también queremos reconocer las bendiciones cotidianas que nos has otorgado. Gracias por la salud que disfrutamos, por el sustento que nos provees y por el amor que compartimos. Cada día es un regalo divino, y queremos vivir con gratitud en cada momento. Que aprendamos a ver Tu mano en lo cotidiano, celebrando cada pequeño milagro que nos rodea y recordando siempre que cada bendición proviene de Ti. Te suplicamos, oh Señor, que nos otorgue sabiduría en nuestras decisiones. Que en cada paso que demos como familia, busquemos tu dirección y luz. Que podamos discernir Tu voluntad y actuar con discernimiento, alineando nuestras decisiones con Tus propósitos. Así como el salmista clamó por guía, hoy te pedimos que ilumines nuestro camino, especialmente en momentos de duda. Por último, elevamos nuestras voces en intercesión por la protección de nuestros seres queridos. Te pedimos que los cubras con Tu manto de amor y cuidado, que cada uno sienta la certeza de que están bajo Tu ala. Que en cada rincón de nuestras vidas, Tu promesa del Salmo 91 se haga realidad, que Tú cuidas de aquellos que confían en Ti. Seguimos confiando en Tu bondad infinita, Señor, y permanecemos en Tu presencia, sabiendo que Tú, en Tu gran amor, nos escuchas y nos guías en cada paso. Amén. Te agradecemos, oh Señor, por la unidad que has sembrado en nuestros corazones, por cada lazo que nos une como familia. En este momento, elevamos nuestras voces en oración, pidiendo que Tu amor y comprensión prevalezcan en nuestro hogar. Que cada palabra que pronunciemos esté impregnada de bondad, que cada acción sea un reflejo de Tu luz. Que en medio de nuestras diferencias, podamos encontrar la paz y la armonía que sólo Tú puedes brindar. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que esta verdad se manifieste en nuestra vida diaria. Pedimos, Señor, que cada miembro de nuestra familia sea un pilar de apoyo para los demás, que podamos fortalecer nuestras relaciones y cultivar un ambiente de amor y respeto. Que en cada conversación, en cada encuentro, Tu presencia se sienta y nos guíe hacia la unidad plena. Que podamos ser un refugio seguro, donde cada uno se sienta amado y valorado, recordando siempre que la familia es un regalo divino que debemos cuidar y proteger. Te imploramos, oh Dios, que nos des la sabiduría para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Que, en momentos de dificultad, podamos recordar que estamos rodeados por Tu amor y que nunca estamos solos. Que el Salmo 91 resuene en nuestros corazones, recordándonos que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que en cada prueba, podamos hallar la fortaleza necesaria para seguir adelante, apoyándonos mutuamente y confiando en Tus promesas. Te damos gracias por las bendiciones cotidianas que nos otorgas, por la salud, el sustento y el amor que compartimos. Cada día es un regalo, una oportunidad para experimentar Tu gracia. Que nunca olvidemos reconocer y celebrar las pequeñas y grandes maravillas que nos rodean, como se expresa en el Salmo 136, porque para siempre es Su misericordia. Que nuestros corazones estén siempre dispuestos a agradecerte por Tu abundancia. En este momento, también elevamos nuestras súplicas por la protección de nuestros seres queridos. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada miembro de nuestra familia y sobre aquellos que consideramos parte de ella. Que el Salmo 91 sea nuestro escudo, recordándonos que bajo Tus alas hallamos refugio y que ninguna adversidad nos podrá alcanzar mientras estemos en Tu presencia. Protégenos de todo mal, guárdanos en Tu amor y cuida de cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestros lazos con Tu gracia. Que en cada decisión que tomemos, busquemos Tu guía. Te pedimos discernimiento y claridad, para que nuestras elecciones reflejen Tu voluntad y sirvan para edificar nuestro hogar. Que, a través de la oración y la meditación en Tu Palabra, podamos encontrar la dirección que necesitamos, confiando en que Tu iluminas nuestro camino, como se nos recuerda en el Salmo 119, Lámpara es a mis pies Tu Palabra, y lumbrera a mi camino. Oh Señor, que cada día seamos un testimonio de Tu amor y Tu protección, viviendo en unidad y paz, y siempre agradecidos por los dones que nos has dado. Que nuestros corazones estén llenos de gratitud y que nuestras vidas sean un reflejo de Tu gloria. Amén. Oh, Señor Altísimo, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Te agradezco por la constante protección que nos brindas, tal como lo expresa el Salmo 91, donde encontramos consuelo en la certeza de que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos. Gracias, Señor, por cada día en que he sentido Tu mano guiando y resguardando mi vida y la de mis seres queridos. En cada paso que damos, en cada decisión que enfrentamos, Tu amor y cuidado nos rodean como un escudo. En tiempos de dificultad, cuando las sombras parecen alargarse y las preocupaciones intentan apoderarse de nuestro ser, me aferro a las palabras de los Salmos que nos recuerdan que no estamos solos. La adversidad puede ser abrumadora, pero en Ti encontramos la fortaleza que necesitamos. Te pido, oh Dios, que infundas resiliencia en nuestros corazones, que nos ayudes a levantarnos con valor, a enfrentar cada desafío con la certeza de que Tú estás a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Que cada miembro de mi familia sienta Tu presencia en los momentos de tribulación, y que podamos apoyarnos mutuamente, recordando siempre que Tu amor nos fortalece. Te ruego por la unidad en nuestro hogar, Señor. Que el amor y la comprensión prevalezcan entre nosotros, que cada palabra y acción refleje la paz que proviene de Ti. Que podamos cultivar un ambiente donde la armonía y el respeto sean la base de nuestras interacciones. Que en cada reunión familiar, en cada comida compartida, podamos sentir Tu amor fluyendo entre nosotros, creando lazos indestructibles que nos unan aún más. Agradezco también por las bendiciones cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. Por la salud que disfrutamos, por el sustento que nos provees, y por el amor que nos rodea. Cada pequeño detalle es un regalo divino, y en cada amanecer, quiero recordar que Tu bondad es infinita. Que podamos vivir con un corazón agradecido, reconociendo y celebrando cada día como una oportunidad para experimentar Tu abundancia. En medio de nuestras decisiones diarias, busco Tu sabiduría, Señor. Te pido que nos guíes en cada paso que damos, que nos des discernimiento para elegir el camino correcto y la claridad para entender Tu voluntad. Que cada decisión que tomemos sea iluminada por Tu luz, y que en cada encrucijada, podamos sentir Tu dirección guiándonos hacia el mejor destino para nuestra familia. Finalmente, clamo por la protección de cada uno de nuestros seres queridos. Te pido, oh Dios, que los cubras con Tu manto de amor y seguridad, que los mantengas a salvo de cualquier peligro que puedas echarlos. Que podamos confiar en la promesa del Salmo 91, sabiendo que Tú cuidas de aquellos que confían en Ti. Que cada miembro de nuestra familia sienta la paz que proviene de saber que están bajo Tu cuidado, y que podamos vivir en la certeza de que Tu amor nos protege en cada momento. Te agradecemos, Señor, por Tu constante protección divina que nos envuelve cada día. En cada amanecer, sentimos la calidez de Tu amor y la seguridad que sólo Tú puedes brindar. Como dice el Salmo 91, Tú eres nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Te damos gracias por cada instante en que hemos sentido Tu amparo, por cada vez que nos has guardado de peligros visibles e invisibles. Recordamos las ocasiones en que Tu mano nos ha protegido, y en nuestro corazón brota un profundo agradecimiento por Tu fidelidad inquebrantable. Te pedimos, oh Dios, que mantengas la unidad en nuestra familia. Que el amor y la comprensión prevalezcan en nuestro hogar, y que la paz que proviene de Ti inunde nuestras interacciones diarias. Que cada miembro de nuestra familia se sienta valorado y amado, y que podamos siempre ser un apoyo los unos para los otros. En medio de las diferencias que puedan surgir, que Tu luz brille y nos guíe hacia la reconciliación y la armonía. Recordamos, Señor, que en el Salmo 133 se nos dice que, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pedimos que esta armonía sea la marca de nuestro hogar. En tiempos de dificultad, acudimos a Ti en busca de fortaleza. Sabemos que los desafíos son parte de la vida, pero confiamos en que no estamos solos. Tu palabra nos consuela y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Tu luz siempre estará con nosotros. Te pedimos que nos des la resiliencia necesaria para enfrentar las adversidades, y que, a través de cada prueba, podamos crecer en fe y en carácter. Que el Salmo 46 sea nuestra declaración, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te agradecemos, Dios, por las bendiciones cotidianas que nos rodean. Por la salud que nos permite levantarnos cada día, por el sustento que pones en nuestra mesa y por el amor que compartimos entre nosotros. Cada día es un regalo divino, y queremos reconocer Tu mano en cada pequeño detalle de nuestra vida. Que nuestras corazas de gratitud nunca se rompan y que siempre recordemos lo que dice el Salmo 107, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor es eterno. Te pedimos sabiduría, Señor, en nuestras decisiones familiares. Que cada elección que hagamos esté alineada con Tu voluntad. Cuando nos enfrentamos a opciones difíciles, ayúdanos a buscar Tu guía y a discernir el camino que nos lleve hacia Ti. Como se menciona en el Salmo 119, 105, que Tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Queremos actuar con integridad y amor, confiando en que Tú nos dirigirás en cada paso. Finalmente, intercedemos por la protección de nuestros seres queridos. Te pedimos que guardes a cada miembro de nuestra familia bajo Tu sombra, que los cubras con Tu amor y les conceda salud, paz y seguridad. Señor, sabemos que Tu promesa en el Salmo 91 es que Tú cuidas de aquellos que confían en Ti. Clamamos por esa promesa hoy, pidiendo que cada uno de nosotros encuentre refugio en Ti, y que nunca falte Tu protección a nuestro alrededor. Amén. Señor Dios, en este momento de reflexión y súplica, te agradezco profundamente por la protección divina que nos rodea, tal como lo expresa el Salmo 91. Gracias porque has sido nuestro refugio y fortaleza en cada paso de nuestra vida, envolviéndonos con Tu amor y seguridad. Reconozco que en cada instante de peligro, en cada sombra de incertidumbre, Tu mano ha estado presente, guiándonos y resguardándonos. Te alabo por cada momento en que he sentido Tu amparo, por cada situación en la que me has librado, y por cada día que me permites vivir bajo la sombra de Tus alas. Te pido, oh Señor, que fortalezcas la unidad familiar. Que el amor y la comprensión prevalezcan en nuestros corazones, creando un hogar donde la paz y la armonía sean el fundamento de nuestras relaciones. Que podamos vivir en el respeto mutuo y en la alegría, recordando siempre que somos un regalo el uno para el otro. Que cada miembro de nuestra familia sea un reflejo de Tu amor, y que, en los momentos de desacuerdo, encontremos la sabiduría para dialogar y reconciliarnos. Que nuestras casas sean lugares de refugio donde Tu presencia habite con abundancia. En tiempos de dificultad, clamo por fortaleza y consuelo. Ayúdanos a recordar que nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. Que los almos sean un bálsamo para nuestras almas, recordándonos que Tú eres nuestro sostén y que podemos hallar en Ti la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier desafío. Que podamos unirnos como familia para apoyarnos mutuamente, compartiendo nuestras cargas y celebrando nuestras victorias, siempre guiados por Tu luz. Te doy gracias por las bendiciones cotidianas que derramas sobre nosotros. Por la salud que disfrutamos, por el sustento que provees y por el amor que nos rodea. Ayúdanos a ser conscientes de cada pequeño regalo que nos ofreces, a vivir con corazones agradecidos y a reconocer Tu mano en cada aspecto de nuestras vidas. Que cada día sea una oportunidad para alabar Tu nombre y para vivir con gratitud, recordando que somos favorecidos por Tu gracia. Señor, en este momento, busco Tu sabiduría en la toma de decisiones. Te pido que nos guíes con claridad y discernimiento al enfrentar los retos que se nos presentan. Que podamos buscar Tu dirección en cada paso que damos, confiando en que Tu luz iluminará nuestro camino. Ayúdanos a escuchar Tu voz y a actuar con valentía, sabiendo que siempre estás a nuestro lado. Finalmente, clamo por la protección de nuestros seres queridos. Cada miembro de nuestra familia, cada amigo, cada persona que amamos, está en mis pensamientos y oraciones. Te pido que los cubras con Tu manto de seguridad, que los guardes de todo mal y que les concedas paz en sus corazones. Que podamos descansar en la promesa del Salmo 91, confiando en que Tú eres nuestro guardián y protector. Que cada uno de ellos sienta Tu amor envolvente y Tu cuidado constante en sus vidas. Te agradecemos, oh Señor, por Tu inquebrantable amor y por la protección divina que nos envuelves a cada instante. En este momento, elevamos nuestras almas hacia Ti, recordando las palabras del Salmo 91, que nos aseguran que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos. Gracias por cada día en que sentimos Tu amparo, por cada sombra que nos cubre en tiempos de angustia, y por cada ángel que envías para guardarnos en todos nuestros caminos. Reconocemos que no hay lugar más seguro que en Tus brazos, y por eso, con corazones agradecidos, te alabamos y glorificamos. Te pedimos, Señor, que en nuestra familia reine la unidad, el amor y la comprensión. Que cada miembro se sienta valorado y amado, y que, en los momentos de desacuerdo, podamos recordar la importancia de la paz y la armonía. Que el amor que nos une sea más fuerte que cualquier adversidad. Así como en el Salmo 133 se nos recuerda lo hermoso que es habitar en unidad, que nuestro hogar sea un reflejo de Tu amor y gracia, donde siempre encontremos refugio y consuelo en los brazos de nuestros seres queridos. En los momentos difíciles, buscamos Tu fortaleza, oh Dios. Sabemos que a veces los caminos se tornan oscuros y las pruebas son abrumadoras, pero en Ti hallamos consuelo y esperanza. Te pedimos que nos brindes la resiliencia necesaria para enfrentar cada desafío. Que el Salmo 91 nos recuerde que no estamos solos, que Tú caminas a nuestro lado incluso en el valle de la sombra de muerte. Fortalece nuestros corazones y anima nuestras almas, para que podamos seguir adelante con fe y determinación. Damos gracias, Señor, por las bendiciones cotidianas que a menudo tomamos por sentado. Por el aliento de vida, la salud, el sustento y el amor que nos rodea. Cada día es un regalo divino, y por eso, elevamos nuestra gratitud a Ti. Que nunca nos olvidemos de celebrar cada pequeño y gran milagro que nos regalas. Así como el Salmo 103 nos recuerda de todas Tus bondades, que nuestros corazones siempre estén dispuestos a alabar y reconocer Tu generosidad. Te pedimos, oh Dios, sabiduría en nuestras decisiones. Que cada paso que demos esté guiado por Tu luz. En momentos de incertidumbre, buscamos Tu dirección, sabiendo que en Ti encontramos el camino correcto. Que el discernimiento y la claridad inunden nuestras mentes y corazones, y que siempre podamos buscar Tu consejo en las decisiones que afectan a nuestra familia. Que el Salmo 119 nos inspire a seguir Tus caminos y guardar Tus estatutos en cada elección que hagamos. Finalmente, intercedemos por la protección de nuestros seres queridos. Te rogamos que los cubras con Tu manto de amor y seguridad. Que cada miembro de nuestra familia sienta Tu presencia constante y que, en cada situación, confíen en Tu promesa de cuidar de ellos. Amén.